¡Mai! Hasta Veracruz, un besote. Y ahí está la May. ¡Esta es la May! Cuando empezamos la transmisión, el Carlos estaba, ¡Mai! ¡Mira! Y ahí está, ¡ay! Mira, uno de los nietos de Rose. Y le di un guamazo porque él la sacó debajo de la cama. ¡Ay! Pobrecita. Bueno, pues, esta noche estamos entre, ¿qué? Alborotados, emocionados, porque sabes que es el último evento, el lanzamiento. ¡Del año! Ya, de todo el 2021. O sea, yo me acuerdo, Carlos, cuando estábamos haciendo el lanzamiento navideño desde nuestra casa en Estado de México Poniente. Y ahora el primer lanzamiento navideño aquí. Y ahora el primer lanzamiento navideño aquí en Calgary, Alberta, Canadá. Imagínate, hay mucho que agradecer. Nos encanta siempre conectarnos unos minutillos antes. Para darte la oportunidad de que compartas. En Facebook, en Pamela Invitadera se está transmitiendo. Los que están en Facebook conectándose, compartan el evento. Porque luego las personas dicen, es que no encontré en Zoom cómo. Oye, en Alamay, se quiere salir. No encontré en Zoom cómo hacerle. Y en Facebook pueden compartir o etiquetar, ¿no? Entonces, estamos muy a tiempo para que compartas, para que reenvíes. Porque esta noche, esta noche estamos, ahora sí, con suéteres nuevos. Hasta estamos estrenando. El suéter que trae Carlos es nuevo, el que yo traigo es nuevo. Estamos de festejo, de gala. Tal cual. Y con suéter más que nunca, porque está haciendo un frío. Estamos aquí a menos cuatro, dice. No, ¿qué menos cuatro? ¿Ya bajó? Fíjate. Yo leí acá en la provincia de Alberta, en Calgary, yo leí que mañana... Ah, menos cuatro. Menos cuatro, la atiné en señales así, para que vean que la atiné. Miren. Y mañana, la temperatura más alta va a ser menos nueve. Y la más baja, menos dieciséis. O sea que aquí ya, ya Santa anda repartiendo regalos. Pero bueno, ya sobra, Carlos. ¿Qué horas son? A ver. Son las seis cincuenta y ocho. Ah, nos quedan dos minutitos. Dos minutitos más. Entonces, vamos a compartir unos videos con ustedes que nos gustan mucho de Oriflame Latinoamérica mientras se van conectando. ¿Les parece? Vale. Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are and how we live. It's where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do, before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity, and have protected and planted millions of trees. We aim to have 100% of our paper and cardboard packaging sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. And we're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. For a better, more beautiful tomorrow. Te presentamos la renovación del aceite protector capilar, Helio. Viene en un empaque de lujo color dorado porque tu cabello merece siempre lo mejor. El aceite de tamanú, de rosas, de macadamia, hacen parte del pool de 7 aceites de lujo para cuidar tu cabello. Si tu cabello tiene puntas secas o dañadas, o a lo mejor tu cabello es teñido y necesita un plus de nutrición, este delicioso aceite es ideal para ti. Con unas gotas, espárcelo en la yema de tus dedos y pásalo suavemente por tu cabello. Así tendrá mucho más brillo y nutrición. Golden Elixir más 6 aceites componen el nuevo aceite capilar Helio. Argan te brinda nutrición, el aceite de jojoba te brinda hidratación, el aceite de rosa te brinda protección, la nuez anti-freeze, aceite de bardana anti-caspa y tamanú fortificante. Así que son 7 aceites que debes brindarle a tu cabello también después de plancharlo o de secarlo. Brinda nutrición a tu cabello y protección. Disminuye el freeze con los 7 aceites que contienen el nuevo aceite de Helio de Oriflé. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Según el Programa Ambiental del Caribe de la ONU Medio Ambiente, estima que en el 2050 el peso de los plásticos en el océano será mayor que el de todos los peces. En Oriflame, queremos hacer la diferencia y generar un cambio. Por ello, desde el 2011 empezamos a sustituir al plástico virgen por un plástico reciclado post-consumo, logrando usar siempre más plástico reciclado en nuestros envases de la línea Love Nature. En el 2015, eliminamos todas las micropartículas de plástico de los exfoliantes. Desde el 2017, rediseñamos nuestras formulaciones de productos de enjuague para que sean biodegradables y cuiden a nuestros peces y corales. En el 2019, reciclamos 6 millones de botellas PET para usarlos en los forros de bolsas y bufandas confeccionadas con hasta 40% de fibra de plástico reciclado. Y en 2020, lanzamos Butonicals, la primera línea Oriflame con ingredientes naturales y fórmulas sustentables, desarrollada con nuestra filosofía eficaz y responsable. Y este año, lanzamos el nuevo shampoo sólido, para que tengas una alternativa sin plástico. Crear el cambio empieza por ti. Porque tu océano también es el nuestro, juntos podemos hacer la diferencia. Desde hoy, invita al cambio. Un cambio de estilo de vida, usando productos que aman tanto la naturaleza y los océanos como a tu piel. Un cambio que se contagia cuando invitas a otros a probar y sumarse a Oriflame. Un cambio hacia un consumo más responsable y consciente. Un cambio que empieza por ti. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Hashtag invita al cambio. Invita al cambio. Buenas noches. Buenas noches. A todos los que se están conectando, somos Pamela y Carlos, y queremos dar gracias. Dar gracias contigo y celebrar. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué padre estarlos viendo por acá. Y pues sí, tal cual como les dice Pamela, ¿no? Este, hay mucho por qué dar gracias. Este, ya estamos en el último catálogo del año, en el 17, cuatro semanitas de catálogo. Así es que tenemos tiempo de hacer muchas cosas y hacerlas muy bien. Y seguir con esta tendencia que estamos viendo en los últimos dos, tres catálogos en donde parece que estamos dejando atrás a esta tremenda pandemia que nos soltaba, ¿no? Que no nos soltaba, pero ya empiezan a verse muy claramente diferentes métricas cómo están mejorando. Está mejorando el ingreso de las redes, está mejorando la retención de los socios, la actividad, está viendo todo esto que es muy positivo para el negocio de todos nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros en lo personal estamos agradeciendo, dando muchas gracias por esto que estamos viviendo ahorita y creo que todo mundo tenemos algo que queremos agradecer. Entonces, bueno, yo de alguna manera quise tomarme unos minutitos. Últimamente yo no he estado presente aquí en la cámara, pero estoy un poquito atrás de, tras bambalinas, dijeran por ahí, en la preparación de este evento. Y bueno, pues solo quise, pues, compartir con ustedes un par de minutos y desearles lo mejor, que pasen muy bien estas fiestas y demás. Y bueno, pues adelante con la presentación. Aquí dice Perla Martínez, damos gracias a Dios. Así es, damos gracias a Dios, Perlita, por la vida, porque estamos juntos, porque estamos en familia. Ahorita vi a Rose con su nieto, seguramente a lo mejor algunos de ustedes están con sus hijos, con su pareja, con sus hermanos. Hay que dar gracias, ¿verdad? Aquí dice muchas felicidades, felicidades Rose. Bueno, pues, vamos a comenzar, porque esta noche hay mucho reconocimiento. ¡Wow! Si tú estás aquí y tienes nuevo título 12% o superior, acuérdate de tener lista tu cámara y tu micrófono cuando se diga tu nombre. Y a todos los vamos a mencionar y a todos los vamos a reconocer. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¡Arrancamos! Ah, la presentación... Hola. ¡Ahá! 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 Entonces, share. ¡Y ahora sí! ¡Empezamos! ¡Ahí! I've been running all my life and I strive to improve my personal best. Distance and speed are my pillars. I run to improve them every single day. It's not about one or the other. To succeed, you need them both. It's also about consistency. And I view Oriflame from the same perspective. It's about consistency in each campaign. It's about recruitment and activity, the true pillars in Oriflame. Improving them is how you grow. But it's not easy. Every time I run, I leave my best on the track. Getting stronger, getting faster, getting better than yesterday. Now, together, we can become stronger, better and more successful. I promise you, it's well worth it when you reach the finish line. Because even if it's hard, if we didn't try, we would never have the chance to reach success. The only thing you can regret is the race you didn't do. For the last 55 years, we've been running together. They joined me in the race for 55. Let's run together. Together towards tomorrow. Live tus deseos. Live tus deseos. Arranca la hermosa campaña 17. Tenemos las palabras de nuestro director Latinoamérica, Santiago Salazar. Este es el mejor momento para invitar a más personas a unirse a Oriflame. Tenemos el mejor programa de bienvenida del mercado. Los mejores productos europeos con innovación. Cada 21 días, increíbles premios. Cada campaña para los nuevos socios y para ti. Hoy queremos preguntarte, ¿cuál es tu deseo esta Navidad? ¿Cuál es tu deseo para el próximo año? No solo lo imaginas. Vívelo y hazlo realidad con Oriflame. Todo este catálogo 17 que va a durar 4 semanas, usa tu hashtag vive tus deseos con Oriflame. Cada vez que publiques, que compartas, usa este hashtag. Vive tus deseos con Oriflame. Y feliz Navidad para todos. ¿Cuál es tu deseo esta Navidad? Deseamos regalar y recibir detalles memorables. Reconectar con lo que más importa. Y volver a compartir con nuestros seres queridos. En esta Navidad, Oriflame quiere que vivas tus deseos y los hagas realidad. Porque te brindamos los mejores productos europeos. Para que regales bienestar y un mejor estilo de vida. Y consientas a los que más quieres con productos sustentables. Y regales la oportunidad de iniciar nuevos retos. Todos tus deseos pueden hacerse realidad con nosotros. Imagina un nuevo año lleno de éxito. Y vive tus deseos con Oriflame. Ahora sí, qué curioso que en Zoom nos dijo Rose, no se ve el video y en Facebook yo lo estaba viendo. Pero bueno, vamos a apurarnos porque hay muchas personas a las que queremos escuchar esta noche. Y tenemos principales lanzamientos. Espero que este video sí se vea y se escuche. ¡Suscríbete! 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 Esto es un lanzamiento muy innovador. Porque no solo es una fragancia exquisita, solo hay una como tú. ¿Sabías tú que el envase de esta fragancia, la corteza del envase de esta fragancia, también te va a servir como portarretratos? Así es, ¿verán qué hermosura? Te vas a dar cuenta que es extraíble y reutilizable. Y está elaborada con madera de fuentes responsables, oriental, floral, alcohol de origen natural. Te vas a dar cuenta que también la de caballero, que revela tu verdadero yo con orgullo, también puedes convertirlo en un portarretrato, en un gran detalle. Además de ser una fragancia, un perfume moderno y atemporal, que causa una elegante y duradera expresión. Pimienta rosa, madera de cedro, salvia. Y ahorita que empezaba el evento, estaba Natalia Peña en un video hablándoles de esta línea, el Leo. La línea Leo es una línea con siete potentes aceites, exquisita reparación. Y te vas a dar cuenta que tiene el argán, jojoba, nuez de macadamia, tamanún, rosa y bardana. El cabello se siente reparado al despertar. 97% de las personas que lo usaron están de acuerdo. Esta nueva presentación es una presentación para que te lo dejes toda la noche, que trabaje toda la noche. Con Golden Elixir, rica mezcla de seis aceites y el aceite de camellia, que eso es lo extra para una reparación sin igual. Tenerlo todo de una vez, esta paleta, como nos están preguntando y como la están solicitando ya desde hoy, primer día de catálogo 17, va a estar disponible a partir de este lunes en DHL y el martes ya en todos los puntos de la República Mexicana. Así que no te quedes sin tu paleta tres en uno, está padrísima. Y ya sabes, si alguien la quiere encargar hoy sábado en la noche o mañana domingo, va a estar disponible a partir de este lunes. Y tenemos la crema universal, ahora fresa, que nutre y hidrata. Acuérdate que es un bálsamo protector multibeneficios para la piel más seca, más áspera. Ahorita que están los fríos, ¿cómo se les ponen las mejillas a los bebés, a los chiquitos? De repente se les parten mucho los labios o a ti, cuídate mucho si estás en un lugar donde te expones mucho al viento o es muy árido el clima. Esto es lo que te va a dar con la vitamina E, la cera de abeja y el aceite de semilla de fresa, esa protección que necesitas. Y vamos a ver el programa comercial, como empezó la navidad, solo durante una semana, esto solo está hasta el 10 de diciembre. Checa, hasta agotar existencias. El set Optimus Urban Guard, set Butanicals, la base de One Everlasting Zinc, inteligente, y la respuesta para el maquillaje Cushion. Y esto, híjola, esto va a ser una bomba, ya lo es. De verdad que Adriana en una reunión de oportunidad que es de la red de Elsa, Adriana estaba diciendo, Pamela, lo que me encanta de Oriflame es que tiene accesorios, mochilas, bolsas, pero que hacen alianzas con Puma. O sea, eso me impacta. O sea, no todas las compañías pueden hacer esto. Pues checa cómo te la puedes ganar. Todos, todos nos las podemos ganar. Claro, esta mochila, esta mochila es para todos y es una versatilidad al 100% y diseño clásico. Esta mochila, seguro, seguro cada uno de ustedes que están viendo esto por Facebook, por Zoom, que al rato lo van a compartir porque se va a quedar en mi canal YouTube, Pamela y Barra. Todos van a adquirirla porque todos vamos a invitar por lo menos a una persona que sí entre con su pedido de 100 puntos. Así te la ganas. Entonces, ¿quién la quiere? A ver. ¡Ay, el Carlos ya dijo yo! ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Esta mochila Puma. Yo, dice Lupita. Perlita dice sí, lo vi, sí. Yo, es Baby, yo. Claro, o sea, es que esta, todo el mundo la va a querer. Todo el mundo la va a querer. Gloria dice yo, Rose, yo. Ok. Bueno, pues entonces aquí en el Facebook Raquel Cárdenas también. Yo, dice Perla Gómez. Pues seguro la van a tener. Y les digo algo. Mañana domingo a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Estén muy pendientes. Porque en el Facebook de Líderes de Corazón, es una página, métete, Facebook Líderes de Corazón, los top 15, vamos a dar una primicia. Los top 15, vamos a dar una primicia que tiene que ver con reclutamiento. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Voy a dejar de compartir porque esto está mañana a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. En el Facebook, Líderes de Corazón, los top 15, vamos a dar una notición. Tiene que ver con la invitadera. Entonces, tú ahorita ya te alborotaste por la mochila Puma por invitar a uno. Bueno, mañana, mañana a las 9 de la noche, prométeme que vas a estar en Facebook Líderes de Corazón. No se te pase y compártelo, que todo mundo entre, que todo mundo se entere. ¿Sí? Primera, primera fila, dice Brenda. Perfecto, perfecto, Brenda. Entonces, sí, 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 están diciendo, perfecto. Ahí nos vamos. Elsa dice que sí, perfecto. De verdad, conectan a todos, eh. Gaby Tenorio dice, yo la quiero, perfecto. Bueno, pues sigamos porque, ay, 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 me emociono y no. Mañana van a enterarse, mañana. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, nosotros aquí ya estábamos preguntándonos si esta salduchera nos iba a servir para el avocado toast, que todos los días a Carlos le gusta prepararnos un pan tostado, con mantequilla, luego le ponemos huevo estrellado. Bueno, ¿qué cosas se te están antojando a ti prepararte aquí? ¿Qué cosas ya estás diciendo, ya sé yo qué voy a hacer en esta? Porque seguro ya te la viste en tu cocina, Panini Grill. Imagínate, es esta belleza de dos puestos, con 100 puntos en campaña 17 y 100 puntos en campaña 1 a solo 99.90. Asar, calentar, tostar, ay, 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 bueno, seguro ya la viste en tu cocina, es con tu pedido de 100 puntos, por eso conviene hacer pedidos de 100 puntos, aquí no es obligado. Y si te preguntas cuántos son 100 puntos, acuérdate, cada producto trae su valor en puntos. Entonces, supongamos que te pides una Smart Shake, la proteína vegana de vainilla y una proteína vegana de chocolate, ya hiciste 108 puntos, ya, ya con eso cumples tu requisito de campaña 17, ¿va? Entonces, esto es para todos, 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 ¿ok? Aquí yo veo que en Facebook Elsa Pérez está etiquetando a más amigas, a más personas, perfecto, de eso se trata, comparte. Y acuérdate, si tú acumulaste 100 puntos en campaña 16, con acumular 100 puntos en campaña 17, ya te van a agregar la licuadora portátil a 99.90. Acuérdate que está valorizada en 650 por si la quieres vender. Y solo por dos semanas, hasta el 17 de diciembre, tenemos estas maravillosas ofertas. Ok, toma nota porque esto se va, se agota, y luego dices, no puede ser, es que yo pensé que iba a durar siempre. Por la compra de dos fragancias Signature, elige tu premio de la colección Musa. Porta laptop a solo 299.90 o el maletín de viaje por solo 399.90. Pones el código, no se te olvide, ¿eh? Así que esta campaña debes de aprovechar porque esta campaña es la última campaña con el programa de bienvenida como lo conocemos ahorita. Vas a decir, pero ¿cómo? Si apenas lo estamos estrenando. Bueno, pues es que de lo bueno poco dicen, ¿verdad? Así que así como lo escuchaste. Este maravilloso programa de bienvenida, aprovechalo, aprovechalo. Y haz que todos de tu lista de contactos a su vez inviten a uno, que todos vayan por la mochila Puma. Que aprovechen este maravilloso programa de bienvenida. Todos los nuevos invitados con 100 puntos en campaña 17 podrán ganar con la membresía de 139.90 su kit de inicio. Participan gratis en el programa de bienvenida. Gratis mochila Puma. Si invitan a una o más con 100 puntos. Panini Grill a solo 99.90 con su pedido de 100 puntos de C-17 más 100 puntos en C-1. Y además accede a las ofertas exclusivas de liquidación que solo están hasta el 17 de diciembre. Ok, así que todo esto para los nuevos. Y solo la primera semana, solo a más tardar, la primera semana al 12 de diciembre puedes enviar catálogo físico. Acuérdate de poner este código, no agregues ningún otro código, ningún otro producto y lo eliges envío a cliente. Y por 15 pesos envías catálogo 1, muestras de Collagen más el envío. Y acuérdate que ya estamos recibiendo comisión sobre nuestro propio pedido personal. Según el incentivo monetario en el que estés o alcances, recibes. Supongamos que estás al 15, vas a recibir el 15% de tu propio pedido. Además de la ganancia que te da el cliente, si es venta, o el ahorro que obtuviste, si fue consumo personal. Oriflame te regresa una comisión sobre tu pedido personal. Tenemos el set cambia de marca, anota el código, ya da 104.01. Por si te estabas preguntando cómo voy a hacer los 100 puntos, aquí está ya. Aquí te lo resolvió Oriflame. Set cambia de marca. Comienza en ti. Tenemos una agenda digital. Y vas a ver, ay mira, ya no más hay 3, 4 eventos digitales. ¿Por qué será? Porque el énfasis ahora es en lo presencial. Claro, tú vas a estar haciendo muchas reuniones, uno en uno, a lo mejor con dos personas. A lo mejor vas a la casa de alguien, a lo mejor se ven en un café, a lo mejor se ven en una plaza. Se está dando el énfasis a lo presencial. Y ya tu business coach y tu líder está teniendo eventos, eventos. ¿Y dónde puedo ver los eventos? Pues puedes ahora sí que asesorarte en donde vivas con la persona que te invitó o con tu business coach o con tu líder. Porque es momento de salir a la calle y debes de conocer todas las actividades que ocurren cerca de ti. Regala una fragancia con un toque sustentable. Todas las fragancias están elaboradas con alcohol natural que se extrae de fuentes renovables que no perjudican al planeta. Considera en esta temporada navideña reutilizar los empaques, cajas y envoltorios con tu toque único para dar un regalo que tenga una historia sustentable que contar. ¿Te fijaste? El propio envase lo vas a convertir en un portarretrato. Y listo. Y como me preguntan, Pamela, y eso del reto 55 y de las medallas, ¿cómo? Yo también quiero. Primero, llega al 21%. En cuanto llegues al 21%, en tu business app, que vas a actualizar, actualizala ya, en tu business app va a salir una flecha verde. Y ahí te va a decir tu meta en actividad y tu meta en reclutamiento. Si te fijaste en los tenis de nuestro Magnus Brangston, de nuestro CEO global, el video con el que arrancamos esta transmisión, bueno, en uno de los tenis dice recluta y en el otro actívate. Son los dos grandes pilares. Y vas ganando medallas de plata, medallas de oro. Y eso representa una ganancia extra. Cada 21 días puedes ganar 100 dólares más. Y cada trimestre vas a ganar bonos en dólares. Y luego, puedes ser uno de los cinco que ganes viaje nacional y eliges el destino. Puede ser Colombia, puede ser Perú, puede ser Chile, Ecuador. Imagínate eso. Y va a haber dos ganadores a Estocolmo. Por eso es tan importante también ganarte medallas de bronce. Porque puede ser que más personas hayan acumulado el mismo número de medallas de oro y de plata que tú y las medallas de bronce van a ser el desempate. ¿Y cómo se ganan las de bronce? Enviando catálogo digital desde tu business app. Así que ya ahorita que termina el evento, métete en tu business app, vete a donde está una lupa, busca inactivos 3, inactivos 2, inactivos 1 y envíales, ponle, copiar, pegar el catálogo digital. Y de una vez, mándale a todos los durmientes que sigan ahí dormidos, despiértalos. Con todo y que tuvimos una campaña 16, campeona en reactivación, tú puedes seguir despertando personas enviándoles el catálogo digital. Así te ganas medallas de bronce. Uno nunca sabe, las vas a necesitar porque seguro vas por el viaje a Estocolmo. Nuevas maneras de digitalizar tu negocio. Acuérdate, tenemos el link de la conexión Oriflame. Esta ventana de reclutamiento que te conviene estar utilizando. Ingresa a tu página de socio en el menú, en el menú selecciona mi negocio, herramientas y librerías, conexión Oriflame. Y tú así vas a crear tu link para reclutar o vender. Comparte el catálogo digital, que es el que te decía ahorita también. Recibe tus pedidos por WhatsApp, recluta nuevas personas. Y también tenemos esta herramienta para tu actividad en redes sociales. Crea imágenes profesionales para tus publicaciones en redes sociales. Estudio Oriflame. Ingresa tus datos. Selecciona tu imagen de fondo. Y vas a ver que tienes varias plantillas a seleccionar. Y vamos a ir teniendo cada vez más plantillas. Estate muy pendiente. Para que se vean tus publicaciones muy profesionales. Personaliza tu diseño con textos. Y ahora sí, apantalla y comparte. Estas herramientas digitales, entre más las uses, ¿qué crees? Más posibilidades de tener nuevos vínculos, nuevos amigos, nuevo reclutamiento para ti. Facebook, ya sabes, si le inviertes a Facebook, te vas a dar cuenta que llegas a más personas. Y no te van a estar viendo solo los mismos. Si antes gastabas mucho en transporte, en gasolina, porque ibas mucho más a presencial, ahora aprovecha el mundo híbrido. Y a lo mejor, métele dinero en Facebook y también ten tu vida presencial. Lo mejor de los dos mundos. Así que crea todos los diseños que quieras y prueba diferentes textos. Encontrarás nuevas plantillas en las próximas campañas. Vamos a usar este envío al cliente para enviar el catálogo físico esta primera semana. Pero acuérdate que también puedes enviar producto con esta herramienta Envío al Cliente. Si estás haciendo Oriflame en serio, debes de estar en Telegram. Por supuesto, debes de estar consultando todo en Oriflame LA Bot. Y debes de estar en el canal de socios Oriflame. Si estás haciendo Oriflame en serio, tienes que tener descargada Oriflame App, Business App, Makeup Wizard, Skin Expert. Y estar presente en las redes sociales. En Instagram estamos como Pame y Barra G. Pero busca Oriflame, MX Oriflame. En Facebook ahorita estamos transmitiendo por Pamela Invitadera. Pero si estás en nuestra familia Oriflame, tenemos un canal cerrado, un grupo cerrado que se llama la red de Pamela Ibarra. Asegúrate de estar. Siempre en las redes sociales estamos comunicados. Y ahora viene lo mejor. Los reconocimientos. Si tú eres un líder 12% superior, nuevo título 12% superior, entonces te enlista tu cámara, tu micrófono. ¿Ahora sí? ¿Lo abrimos? Va. Carlos lo prepara, Carlos me lo envía. Y le digo, Carlos, ¿cuántos títulos tuvimos hoy nuevos? Carlos, porque fue un catálogo de verdad de mucho éxito. Si no me equivoco, me dijiste que... 80. Ajá, que 80. Imagínate, 80 nuevos títulos. Hagamos esto juntos, Carlos, porque todos quieren escuchar su nombre. Glades Eunice Aguilar Sánchez, Isabel Cristina Alejo Sierra, Miguel Ángel Alfaro Hierba, Marta Cecilia Alba Rocha, Lorena María Armendariz Salinas, Natalia Arriaga Valdés, Jessica Guadalupe Bárcenas López, Brian Zed Barrientos Chávez, María Lucía Bautista Bautista, Ricardo Benítez López, Lady de Guadalupe Cajún Cupul, Edith Marisol Cárdenas Rojas, Odín Castañeda Becerril, Noemí Alejandra Castañeda Jiménez, Jennifer Alondra Cruz Torres, Ophelia del Castillo Guillén, Alan Drake García, Anaí Flores Casanova y Olivia Flores Rodríguez. Samanta Alexa Gómez Osorio, Adriana González Ramírez, Oscar Manuel Guerrero Flores, Erika Hernández Cruz, Paola Saray Hernández Gámez, María de Jesús Hernández González, Marisela Hernández Monreal, Luis Gustavo Jiménez Pérez, Getzeli López Barradas, Yolanda López Campos, Sequid López Cutolén, Guillermina López Reyes, Dulce Alondra Macedo Pérez, Carla Berenice Macías Rodríguez, Beatriz Martínez Bernal, Olga Martínez Zúñiga, Evangelina Montes Pichardo, Amparo Morón Espadilla, Marilena Muro Medrano, Ángela Nazarín Cervantes, Estela Pérez Pérez, Ana Jessica Pilar Pichardo, Jorge Luis Ramírez del Castillo, Jesús Ramiro Ramírez Laguna, Jorge Luis Ramírez Martínez, Juan Rodríguez Rivera, Cruz Ana Lidia Sandoval López, Dalia Serna, Melisa Sotelo Benítez, Ana María Torres Guzmán, Maribel Valdés de Santiago, Nidia Alejandra Valdés Valdés, María Citlaly Valencia Velázquez, Marta Karina Vaquera Castro, José Antonio Vázquez Prieto, Julia Anaí Velázquez García, Emilio Hassam Vidales Slim, Orlando Villanueva García. Esos fueron los nuevos socios 3%, muchas felicidades, ya se subieron a la tabla de incentivo monetario, nuevos 3%, felicidades, y si te preguntas, ¿y qué es eso del 3? porque es muy normal, acércate a la persona que te invitó, acércate a tu líder. Siguen los 6%, Bárbara Arismendi Trujillo, Perla Guadalupe Izquierdo Gómez, Laura López Couteloc, Daisy Martínez Acosta, Grisel Yeritza Pérez del Árgel, Lorena Palestina Ramírez del Castillo, Claudia Lisset Rodríguez Chávez. ¡Felicidades! Nuevos 9%, ¡ay, ya se está poniendo esto! ¡Qué bárbaros! Alicia Esmeralda, Arismendi Trujillo, Gwendolin Jazmín Figueroa García, y Dania Sugey Morán Mejía, Blanca Araceli Morones Castañón, Rosa Almendra Zavala Carmona. ¡Bravo! Próximo título es Manager. Ustedes que son 9%, el próximo ya son Manager. Ya lo que ganan por su incentivo monetario les hace pagar la factura completa a Oriflame, o sea, su pedido les sale gratis, ¿eh? Así que vayan por el 12%. ¡Nuevos managers listos! Porque van a abrir cámara y micrófono, ¿eh? Elia Raquel Cobos Cárdenas, Alba Elsa Pérez Díaz, María del Consuelo Robles Valenzuela, Valenzuela, Sara Marisol Sandoval López e Ivonne Ernestina Valverde Núñez. A ver, ¿quién va a abrir cámara? ¡Todos! ¡Todos están! Elia, Alba María del Consuelo, Sara Marisol, Ivonne Ernestina. ¿Quién anda por aquí? ¡Felicidades! Y hay una noticia. ¿Saben que Sara Marisol llegó como nueva 12 y como nueva 15? Ahorita van a ver que le vamos a volver a mencionar y reconocer. Ahora sí que Sara Marisol, si tú quieres abrir el micrófono, ya tienes abierta tu cámara, por favor, es tu fiesta. ¿Todos atentos? Ahí está. Hola, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Hola! Marisol, Marisol, estás subida en Mazatlán y lo lograste, Marisol. O sea, yo sé que con Normita García estuvieron trabajando, creando, inventando estrategias, formas, es sí o sí. Incluso hoy me decía Normita, ¡pame! Mañana domingo queremos planear y ya quedamos que a la una de la mediodía. O sea, yo sé, Marisol, que tú no has quitado el dedo de renglón ni un segundo. Pero yo quiero que las personas que te ven en Facebook, que te ven aquí en Zoom, que son nuevas, sepan desde que empezaste de qué te has ido enamorando, de qué te has ido convenciendo, cuál es tu sueño. Más o menos brevemente, dile a un nuevo. Imagínate explicarle a un nuevo qué es esto. Bueno, a mí desde un inicio que me invitaron pensé que lo iba a hacer así como de, pues a ver qué sale, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta que Oriflem es una empresa responsable que cumple lo que nos ha mencionado en cada catálogo y eso me da la confianza de poder entrarle a la invitadera, ¿no? Como nos dices. Y eso me fue dando confianza y, bueno, al principio no la entendí muy bien, pero poco a poco, como nos decía Carlos, que la bendita ignorancia, ¿no? Porque lo hacemos más fácil, sin pensarlo, sin estar, este, ver si nos va a salir bien o mal. Pero bueno, estoy aquí porque, pues, escuché que podíamos ir a Mazatlán y desde ahí dije, bueno, pues es fácil dos invitados, pero sé que no es fácil. Pero, este, yo creo que apoyando un poco a las personas y empezar a probar los productos, eso nos hace, este, pues confiar más en la marca, ¿no? En donde estamos. Y bueno, pues aquí estaba a punto de rendirme, de bajarme de Mazatlán, pero bueno, gracias a Norma, este, y a ustedes también por, pues, motivar y también, pues, recibir todo el apoyo. Este, pues, aquí sigo, ¿no? ¡Ay, bravo! ¡Bravo! Si ahorita en los nuevos títulos 15 vuelven a leer el nombre de Sara Marisol, es porque es ella, logró nuevo 12 y nuevo 15. ¡Bravo, Marisol! Un abrazote y, pues, nada, ahora sí que con cuatro semanas, no anotas, vas a volver a fortalecer ese 15%, estoy segura. Un abrazo. Pues, ¿quién sigue? Ya Marisol te puso el ejemplo, y ahorita tenemos a nuevos títulos 12, por aquí vi más nombres. ¿Quién sigue? Marisol ya les puso el ejemplo. Está aquí, les voy a recordar, Elia, Alba, María del Consuelo, Ivón. ¿Quién más abre, quién más abre micrófono y cámara? ¿O nos seguimos con los 15? ¿Algún otro nuevo 12 que quiera abrir cámara? ¿O ya andan consiguiendo su mochila Puma? Ya andan, ya se me hacen que están platicando. Ya se fueron y ya están invitando más gente, haciendo su ruaje. Ok, bueno, pues entonces vamos a seguir con los nuevos 15%, ¿están listos? Chacachacán, leche con pan, Carlos. Mirtala López Armendariz, María de la Luz Luna Hernández, Pablo Jorge Mendiola García y Sara Marisol Sandoval López. Ay, ahí está la Sara que ya nos compartió, bravo. Pero bueno, Mirtala, ¿estás por aquí? Ay, Mirtala, yo he estado, gracias a que me han invitado Perlita y ella, en planeaciones con Mirtala y, wow, Mirtala, ya llegaste al 15%, Mirtala. Abre tu micrófono, abre tu cámara. Muchas felicidades, te dice Gloria. Muchas felicidades, te dice Lupita. Mira, Mirtala, ¿estás aquí? ¿Dónde está? A ver, abre tu cámara, tu micrófono, Mirtala. ¿Dónde andas? Muchísimas felicidades, Mirtala, de parte de Sveidi. Ajá, ya te está felicitado también tu offline Sveidi. Sí, bueno, no sé si Mirtala se habrá conectado por el Facebook. No la, no se ve, ¿no? No la veo, pero un abrazote. Pero tenemos más, más 15%, a ver. Está María de la Luz Luna Hernández, Pablo Jorge Mendiola. Hola, ¿quién anda por aquí? Ay, ¿quién? Pues yo creo que no quieren abrir el micrófono. Mari Luna, abre el micrófono. Mari, ¿listo para escucharte? Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Lo logré, lo logré, lo logramos más bien. ¡Bramo! Platícanos, ¿desde dónde estás conectada, Mari? Naranjos Veracruz. Naranjos Veracruz. ¡Qué bárbaras! Estas de naranjos no paran. Hay un buen equipo de trabajo, hay un buen equipo de trabajo. Exacto, es un equipo de trabajo y se reúnen mucho y ahora sí que hablan de todo, ¿verdad? Hablan de wellness, hablan de alto cuidado de la piel. A ti, Mari, ¿qué es lo que más te ha gustado? La malteada. La malteada, las cremas, los, bueno, todo, los perfumes, todo está muy bien, está excelente. Excelente calidad. Porque realmente uno no batalla para que las personas lo adquieran, porque solito se recomienda. Ya la primera vez que te compran, te siguen comprando e inclusive quieren ingresar. No, no, no le piensan mucho. ¡Guau! Pues son unas campeonas porque ustedes contagian, ustedes están cuidando mucho a la gente, ustedes están dando muy buen servicio de capacitación, de atención. Apenas nos platicaba Gloria y Margarita, cómo ustedes están acompañando a las personas, ¿verdad? Sí, sí. Así es, así es. Salir a campo. Ya llegaste al 15, Mari, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Pues el 18. ¡Lo tiene bien claro! El 18 y el 21. Al 21. Eres una campeona. Ya nos vemos en Mazatlán, dice Perlita. ¡Yay! Dice Gloria. ¡Guau! Felicidades, pues estaremos reconociéndote al 18, al 21 y en Mazatlán, como dijo bien Perlita. Un abrazote. Hasta Naranjos, Veracruz, Mari Luna. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Muchas gracias igualmente! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bye! ¡Bye! Perfecto, pues entonces Mari ya nos puso también el ejemplo como Maristol. ¿Alguien más? Pablo. Mirthala no estaba. Seguimos entonces, Carlos, porque creo que hay más, ¿no? Yo veía, Carlos, que tú hacías más láminas y más láminas. ¡18! ¡Uh! ¡18! Fabiola González Pereira y Viridiana Valdeza Costa. ¡Fabiola y Viridiana! ¡Están aquí! ¡Hola! ¡Fabiola y Viridiana! ¿Dónde andan? Fabiola y Viridiana, otras que también ya están en la invitadera, no lo dudo. Estarán en casa de alguien. Ahí veo yo una Viri conectada, ¿será? Viri, ¿eres tú Viridiana nueva líder 18%? A la una, a las dos, y a las... ¡Ah! ¡Abrió el micrófono! ¡A ver! ¡A ver tu cámara! Viri, felicidades! ¡Abre tu cámara! ¡Abre el micrófono, no me hagas! Viri, ¿quieres decir unas palabras? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Es que tengo la niña dormida, por eso no prendí la luz. Bueno, ya se ha gastado. Está bien, escuchamos tu bella voz. ¡Felicidades, campeona! ¡Gracias! Gracias. ¿Algo que quieras decir para celebrar, para agradecer, para festejar? Estas personas escuchando en Facebook, ahí se oye tu niña. ¿Eres una campeona, dice Perlita Martínez? No, pues nada más darle las gracias a Perlita y a Maricruz, que siempre están ahí para apoyarme, y porque, pues sí ha sido difícil para mí, pero me gusta mucho, me gusta mucho lo que hago, y pues estoy muy contenta, muy feliz. ¡Hola! ¡Ay! Te dice Perlita, te admiro con todo mi corazón. Es Betty dice, ¡guau! ¡Felicidades, Viri, campeona! Ay, y Viri, pues, yo sé que te quieren muchísimo, Maricruz siempre me habla de ti. ¿Qué te digo? Estoy totalmente de acuerdo, eres una campeona, muchas felicidades, Viri. Y un abrazote y besitos a tu niña. ¿Es niña? Sí, es niña. ¿De qué edad? Tiene un año. De un año. Maricruz te dice felicidades, Viri. Viri, pues entonces sigue durmiendo a tu nena, y muchas felicidades que a todos los que están conectados, les estás dando un ejemplo. Con niña de un año, igual no está durmiendo a su niña, pero celebrando y conectada. ¡Un abrazote! Gracias, igualmente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! Y a mí me va a abrir cámara, dice, ¡que abra la cámara! ¡Listo, Gloria! ¿Dónde está Elia? Dice Marisol, agradezco a mi equipo, soy emprendedor Oriflame. Perfecto. Elia, ¿andas por ahí? Sí, hola, buenas noches. A ver tu rostro, ¿dónde estás? ¡Bravo! ¡Oye! ¡Oye! A ver. ¡Hola! Elia. Veo a Raquel Cobos. A ver, platícanos. ¿Por qué no escucho? Todos los demás sí escuchan y soy la única que no escucho. A ver, habla fuerte. No se escucha. Habla fuerte, fuerte. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya? Bueno, estoy muy emocionada por llegar a este nuevo universo. Ahora, a lo que viene, pero antes agradeciendo a mis excelentes líderes y el apoyo de mi red. Mi prima me ayudó muchísimo. Y a mi mamá. ¿Quién es tu mamá? Ella es la que me escribió Raquel Cárdenas. Raquel Cárdenas. Raquel Cárdenas. ¿Y tú cuántos años tienes? 19. 19. Qué padrísimo empezar tu negocio a los 19. ¿Qué título cerraste? Con 12%. Ay, con razón aquí, Gloria. Sí va a abrir cámara. Sí va a abrir cámara. Ay, qué gusto. Sí la abriste. Muchas felicidades. Nueva manager. Felicidades, Raquel. Guau, felicidades. Aquí te están escribiendo Adi, Lupita. No, pues empezar a los 19. Qué bárbara. Muchas felicidades y con la compañía de tu mami y tus líderes. Seguro vas a seguir creciendo. Vas a lograr esto y más. Vas a voltear el 12 al 21. Cuestión de tiempo. Es lo que sigue. Sí, bravo, Raquelita. Muchas felicidades. Perfecto. Guau, eso iba a preguntar. ¿Cuántos añitos? Dice Adi. Ay, es que qué bárbaro. Vemos tu carita y decimos, ¿cuántos años tienes? Felicidades, bonita. Un abrazo. Muchas gracias. Pues entonces, ahora sí seguimos. Carlos, hay algo que sigue muy importante. Necesitamos tambores. Necesitamos trompetas. Y tambores. Bueno, esos fueron tambores. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo vi esta lámina. Yo vi Gloria Olivia de la Cruz Díaz. Senior Manager nuevo. Empezó su calificación de Dolores. Mira la manera. Florita desde La Manjosa, Veracruz. ¿Viste la playera? Abre tu micrófono y cámara. ¿Dónde andas? Ya la abrí. Aquí estoy. ¿Dónde está? ¿Estás, Carlos? ¿Sí me escuchan? Te escucho, pero te quiero ver. Y estoy buscando tu red. A ver. Ay, porque yo no la veo. Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ahí estás, ahí estás. Ya. Dice, number one. Number one. Number one, baby. Primera parada. Ay, no se ve. Primera parada, Cancún. Segunda parada, Mazatlán. Y destino final, Dubai. ¡Ay, hermosa! ¡Bravo! Gloria, platícanos todo, Gloria. ¿Llegaste al senior manager? Sí. Y vas llegando de Cancún y todo y vas a Mazatlán. O sea, ¿qué te traes entre manos? ¡Qué bárbaro! Platícalo a todos los que se están conectando y que te están escuchando. Bueno, antes que nada, muchas gracias a nuestro Padre Dios que hizo posible todo esto, porque pues ante mis ojos era algo casi imposible de lograr. Mi mente humana decía, ¡ay, te va a costar, no vas a poder! Pero empecé a llenarme de pensamientos positivos, de escuchar lo que me ayudara a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? A agradecer, a bendecir, a hacer oración. Gracias a nuestra líder Perlita, Maguito. Gracias a ellas, pues este título está hoy aquí. Hace un año, si me lo hubieran dicho, no lo habría creído, porque hace un año no era ni 12%, y pues hoy estamos aquí agradecidas y bendecidas. Gracias a ti, porque por una plática como esta, yo dije, ¿y por qué no? Entonces, cuando dices, ¿y por qué no? Hay un mundo de posibilidades que se abren, y créeme que yo quería llegar al 7500, y decía, 7500 es la meta. Era el 23 de octubre, y yo no llevaba ni la mitad. Entonces, ¿cómo fue? Pues fue gracia divina, fue Dios que movió los medios y movió las personas. Pero sobre todo, entendí que si querías un resultado y una meta, tenías que, uno, agarrarte de la mano de Dios, dos, accionar, tres, presionarte. Y en esa presión encontré esa pasión que me llevó a tener una visión, y esa visión era llegar a Mazatlán, calificar a Mazatlán. Y pues cuando tienes esas cosas y no te sueltas de la mano de Dios, los resultados llegan. Yo bendigo a nuestra red, a las hermosas personas que creyeron en mí, que me han apoyado desde mi sueño de ir a Las Vegas, y que hoy se vuelve a reafirmar con este título. Les agradezco de todo corazón, las bendigo. Y también a ti, Pame, por haberme, pues haber sido, a ti y a Perlita, por haber creído en mí cuando, en un inicio, ni yo creía en que Oriflame era una posibilidad también para mí. Entonces, pues, muchas, muchas, muchas gracias. Bendiciones infinitas. Y pues a seguir trabajando en esto. Hubo un momento en el que pensé en desistir, en decir, no, esto no es para mí. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría me fue poniendo los nuevos retos a las nuevas personas. Y esto, pues, me ha llevado a este resultado. Pero sobre todo, tuve que creérmela. Porque al inicio, pues, era, ah, sí, ok, está bien. Pero la diferencia entre hace un año y hoy es esta pasión que siento, esta emoción por compartir Oriflame, esta pasión por decir sí, por decir sí se puede, y el hacer que las cosas pasen. Entonces, ese es, pues, mi mensaje. Muchísimas gracias. Los bendigo de todo corazón. Y nos vemos en Mazatlán. Ay, como nos enseñó cosas, como nos dijiste cosas, Gloria, creerte la fe, pasión. Como nos has dicho, yo también dudé. Gracias por mostrarte humana, vulnerable, porque seguro muchas personas que están aquí escuchándote van a decir, ah, bueno, yo también estoy en esas, no sé si esto sí es cierto. Y todo lo que dijiste nos sirve. Dice, Pame, ¿puedes poner nuevamente la imagen del nombre de Gloria? Claro que sí, lo pongo en un segundo. Perlita Martínez me lo pide. Seguro va a querer otra vez ver el nombre de Gloria de la Cruz completito. Ahorita lo pongo. Y bueno, un abrazote, glorita. Bendiciones. Y claro, esto y más para toda tu familia. Gracias. Un beso. Bendiciones a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos. Claro que sí. Aquí está Gloria Olivia de la Cruz Díaz. Nueva Senior Manager, 21%. Ya empieza su calificación a los mil dólares. Y Gloria ya en su Business App, ya actualiza a la Glorita. Ella ya empieza, ya se sube a la carrera del reto 55, 55 aniversario. Nomás es necesario que llegues al 21 para que empieces a participar. Tú puedes llegar a ganar hasta 32 mil dólares. Escúchalo bien. Bueno, pero aún hay más, jóvenes. Hablándonos de dólares. Yo, Carlos, vi que veía dólares y me decía, Pamela, me llegaron aquí reportes de Oriflame. Hay personas ganando dólares. ¿Verdad, Carlos? Oh, sí. Oh, sí. Ay, caray, ganadora de dólares. Así mero. Caray, caray, María Cruz Pérez Raigosa, aprovechando el año que es doble velocidad, este año 2021, con cuatro toques como Senior Manager, ya te daban 500 dólares. Y eso, eso está recibiendo María Cruz Pérez Raigosa. ¡Estás por aquí, María Cruz! María Cruz, María Cruz. Ya felicitamos a Viri. Ya andamos súper orgullosos con tu familia Oriflame. Pero falta... Hola, hola, buenas noches. Sí, aquí estoy. Una disculpa, es que no hay, no había señal acá en donde, en la comunidad donde vivo y salí en el carro a buscar señal para poder estar aquí con ustedes, pero no se ve. Estoy aquí abajo de una luz, pero de todas maneras no se ve bien. Pero aquí estoy. Estamos fuertes. Tú dinos, ¿qué se siente ganar los 500 dólares, además de tu incentivo monetario? Hay gente nueva que dice, ¿cómo? A ver, 500 dólares y qué más. O sea, un 21% aproximadamente, ¿cuánto gana cada 21 días, María Cruz? Pues aproximadamente de 10,000 a 12,000. Y pues, bueno, yo los, todos los, los catálogos que he cerrado al 21, me ha llegado como de 10,800, de 11,000, 11,900. Y pues ahorita, como se calificó Viri, baja un poquito, pero de todas maneras viene el bono de los, de los 500 dólares. Pues sí, estoy muy emocionada. Y más emocionada por la calificación de Viri, porque de verdad que yo, este, sí quiero que, pues que vaya a Mazatlán, porque yo sé que, este, cuando vea cómo nos tratan en los viajes, lo bonito que se vive, pues se va a emocionar más y se va a calificar al 21 más rápido. Así como cuando yo fui a Cancún, o sea, me encantó, estuve fascinada y, y pues aquí, contenta y emocionada. No esperaba conectarme porque dije, no, hay señal, no me voy a poder conectar, pero salí a buscar señal, dije, yo tengo que estar ahí. Guau, gracias por el esfuerzo de conectarte, seguro querías estar en la fiesta de Viri, en el festejo, festejo de tu líder, ¿verdad? Ah, y, 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 felicidades, felicidades, porque estos son tus logros. Has estado con una tenacidad tremenda. Déjenme decirles que Maricruz venía a estar exitosamente en otra compañía, ¿eh? Y les digo que es bastante chambeadora, también estaba en Bienes Raíces. En las primeras entrevistas en donde me invita Perlita Martínez a hacer planeación con Maricruz, o sea, Maricruz de trabajar sabía, o sea, de que es chambeadora, es chambeadora, de que es disciplinada también, pero estuvo abierta. Una disculpa, se fue la señal, se me sacó. No te preocupes, estaba platicando de ti, de lo chambeadora que eres, de que cuando te conocí, Maricruz, estabas dejando otra empresa, y estabas en Bienes Raíces, les estaba diciendo a todas que de que sabes trabajar, sabes trabajar, y sabes ser disciplinada, y te mueves, eso estaba contando de ti. Ay, muchas gracias, muchas gracias, y gracias por todo el apoyo, porque me sirvió, o sea, que lo que me motivó mucho fue cuando tuvimos las planeaciones contigo, porque tú me decías, como que me hiciste comprometerme de que me echabas muchas porras, y yo dije, ay, no las puedo defraudar, voy a tener, ahora sí me toca, me toca, pues sí, por todo lo que ustedes estaban haciendo, de creer en mí, de dar su tiempo para planear conmigo, entonces, pues, dije, no, vamos, vamos a, vamos con todo, y ahorita estoy, pues, motivando mucho a mi equipo, a mis chicas, este, están respondiendo muy bien, se calificaron dos al nueve por ciento, un al doce, viria al dieciocho, y, pues, ahí estamos, vamos a tener un evento el, el sábado, un evento navideño, dentro de ocho días, para todos, mi, mi grupo, muy bonito, están invitados. Ay, qué bonita. No, pues, felicidades, imagínense, con estas ideas que te da, Maricruz, de amar, de querer, de abrazar a tu familia Oriflame, de inventarles reuniones, de compartirles con amor momentos de felicidad y agradecimiento, toma nota, y de, ah, sí, es cierto, también voy a hacer eso, aunque tengas un invitado, dos invitados, reúnete, tómense un ponche a nuestra salud, y digan, hazlo por ti, comienza en ti, y celebre. Gracias, Maricruz, felicidades. No, muchas gracias, gracias, muchas gracias por todo, gracias, gracias Oriflame, estoy feliz. Y bueno, con esto. ¡Bravo, Maricruz! ¡Felicidades, Glorita, un abrazote! Gracias, bendiciones. Felicidades, Maricruz. Gracias. Aún hay más, aún hay más, ese felicidades, Maricruz, fue la voz de Perla del Carmen Martínez Cruz, directora Oro, que está recibiendo mil dólares, que está camino a Dubái, esa voz que escuchaste que decía, ¡Felicidades, Maricruz! Es esa mujer que desde Monterrey, Nuevo León, está tan presente en Veracruz, tan presente en Zacatecas, luchando con estafa administrativo y con todos para que lleguen los pedidos a donde tienen que llegar, haciendo y deshaciendo para que todas las personas se vean beneficiadas por esa estupenda y maravillosa empresa sueca Oriflame. Así que con ustedes, ganadora de los mil dólares en este año de doble velocidad, directora Oro, Perla del Carmen Martínez Cruz. ¡Perlita! ¡Híjole, Pame, me conmueves con todo lo que acabas de decir! No, pues muy feliz de estar aquí, de compartir con mi equipo. Créeme que yo soy la más orgullosa de todo lo que está logrando el equipo. Creo que la semana pasada todo era programar, todo era terminar la agenda, todo era que llegara el día perfecto. Y me conmueve porque las quiero mucho todas. Gracias, está mi mamá, está Maricruz, está Gloria, está Mari, está Raquelita, que no se me pase nadie. ¿Dónde está? Viri, Viri. Y pues ha sido un trabajo de meses, Pame, ha sido un objetivo. Está Mircala, es un objetivo por muchos meses de trabajo, de soñar, de programar, de buscar el como sí. Y estoy feliz porque lo logramos. Es el momento de festejar. Créeme que hoy tuve una presentación a las 10 de la mañana. Estábamos terminando de celebrar, creo que 12.30, la noche todavía estaba con mi mami hablando por teléfono. Estaba emocionadas todas porque se había llevado la segunda medalla de oro mi mamá. Y le dije, mami, mañana me tengo que levantar temprano. O sea, esto no acaba. Le dije, ¿sabes qué? La actividad tiene que continuar todo de aquí las tres semanas que la gente está activa de diciembre. Porque tenemos que cerrar un catálogo de 17 súper enfocadas. Ya lo logramos. Tenemos que replicar todo nuestro esfuerzo. Todo eso que hemos trabajado durante meses tiene que culminar en este 17 y lo que sigue. Así es que estamos súper felices porque todo lo que fue en un inicio como un sueño se culmina en estas pocas semanas que restan. Pero me siento muy orgullosa de todo el equipo porque fue muy comprometido, muy disciplinado, muy enfocado. Las admiro a todas, las quiero mucho. Y yo voy con todas, cada vez que las veo, les expreso mi amor y mi admiración a todas. Y a ti, Pame. Gracias, Pame, por todo tu apoyo, por toda esa guía, toda esa experiencia que cada vez en las reuniones nos compartes, te lo agradecemos de corazón. Ese entusiasmo con que haces las presentaciones, que nos dan los tips, que estás con nosotros pendientes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Ori Flame. Porque esas medallas no revolucionaron. Son tus logros, Pame. Son tus logros con tu familia, Ori Flame. Esta es la dedicación, es el amor que le pones a todo lo que haces. Aquí dice Maricruz, felicidades, Perlita. Te admiro, te quiero mucho. Gracias por tu apoyo. Mario Eugenia, contagian su emoción. Felicidades a todas. Y estaba Rodrigo Pérez mandándome una imagen apenas en esta semana de cierre. Y le digo, ¿dónde están, Rodrigo? Y estaba tan orgulloso de ti, Rodrigo. Me dice, en una reunión de oportunidad aquí en Monterrey. Y te tomó una foto. No sé si te diste cuenta. En una casa. No supe. Rodrigo Pérez es el business coach. Es estafa administrativo. Y me la manda y le digo, ¡uy, perrita! Así me dice. Así. O sea, está entregadísima. Me dice. A su gente, a los sueños de su gente. Qué bárbaro. Y le dije, sí, claro. Camino a diamante. Yo sé. Entonces, ¿qué les digo? Sveidy ha de estar colabado hasta el piso. Sveidy siempre dice, mis líderes han superado a la maestra. No, pa, me dice Sveidy, me superan. Son tan preparadas, tan entregadas, tan profesionales. Así que, qué bonita familia. Qué bonita familia. Siempre lo digo. Porque están por todos lados surgiendo estos nuevos títulos. Y como dijo Perlita, apenas su mamá ganó dos medallas de oro. Fíjense. ¿Sabían ustedes por qué han de decir? Ay, pero las medallas de oro, ¿qué significan? Las medallas de oro tienen que ver con nuevo 21%. La medalla de oro tiene que ver con lograr la meta de actividad y de reclutamiento. Entonces, cuando tú logras solo la meta de actividad, te ganas medalla de plata. Pero cuando logras la actividad y el reclutamiento, te ganas medalla de oro. Pero cuando desarrollas un nuevo 21%, otra medalla de oro. Si tú todavía no eres 21% y te quedas con esto, ¿what? ¿Qué? Primero hasta 21%. Vale, primero hasta 21% y vas a estar con tu business app encantada, fascinada. Porque ahí tenemos todo el seguimiento de estas medallas. Las medallas apenas empezaron catálogo 16 y van a seguir hasta catálogo 9. Entre más rápido te hagas 21, obvio, entre más rápido te haces 21, pues más dinero ganas. Porque cada 21 días tendrás dinero extra por las medallas de plata y oro que ganes. Y recuerden, estar enviando catálogo digital desde tu business app. Porque así obtienes medallas de bronce. Y uno nunca sabe si las necesitas para desempatar con alguien. Porque van a ser 5 ganadores a una convención nacional en toda Latinoamérica. Y 2 ganadores a Estocolmo, la cuna que vio nacer Oriflame. Entonces puede ser que tengas el mismo número de medallas de plata y de oro. Y que digan, ¡ay! ¿Quién va a ir? Y las de bronce hacen el desempate. ¿Ok? No se te pase, no las subestimes. Un abrazote, Perlita. Nos pones el ejemplo. Felicidades a ti, a Samuel, a los hijos, a tu mami, a tu papá, a todos. ¿Qué les digo? Ay, sí, Pame. Quiero decirle algo a Perlita. Que estoy muy contenta por este logro. Sí, la verdad que siempre la he admirado mucho por su disciplina, su enfoque, su dedicación. La quiero mucho y estoy muy orgullosa de ella. Yo sé que ella va para Diamante y más. De hecho, siempre te lo había dicho, Pame, ¿no? Y ella va a llegar hasta donde quiera llegar y trae un maravilloso equipo. Todas bien comprometidas, forman una gran familia y las quiero mucho. Me siento muy orgullosa de todas ellas. Abrazos y muchas bendiciones. Que sigan los éxitos. ¡Bravo! Pues ya escuchaste. Gracias, baby. Te quiero. Yo también, Perlita. Te quiero mucho. Felicidades, Perlita. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Estamos en esto y nos vemos en Mazatlán. Perl es el Carmen Martínez Cruz, directora Oro. Ya viste, si tú vas empezando, tú puedes estar ahí. Esto es Oriflame. Y con esto, con broche de oro cerramos. Con esta celebración, con este agradecimiento. Esto es el primer lanzamiento desde Calgary, Alberta, Canadá, navideño. 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 Y el último lanzamiento del año 2021. Damos gracias a Dios. Oh, sí. Contigo, damos gracias. Con toda esta gratitud, porque estamos todos vivos. Y con estar vivos, están abiertas todas las posibilidades. Sabes que cuentas con Carlos y Pamela. Si recibes mensajes de WhatsApp personales de Carlos y Pamela, Carlos hace esa maravilla de decir por tu nombre, hola, ¿cómo estás? Aquí el hombre, de verdad, como bien dijo, hasta tras bambalinas, ¿no? A lo mejor ahorita lo ven, pero luego en las reuniones me ven solo a mí, porque él está en todo lo que es la automatización de estos mensajes, de estos reportes, de estos informes. Si tú quieres crecer en serio, cuentas con nosotros. Somos una familia Oriflame, muy bendecida, muy agradecida, con grandes líderes, nos rodeamos de los mejores, son personas, son seres humanos hermosos. Y no damos más que gracias por la vida y gracias por estar aquí, contigo. Contigo todo es posible. Pues gracias, Carlos. ¿Quieres agregar algo? Nada, nomás, este, pues, desearles lo mejor, que pasen unas excelentes fiestas, nos vemos hasta el siguiente lanzamiento, pues ya hasta el dos mil veintidós, así es que el año que viene. Pero bueno, pues lo mejor y seguimos aquí. Más conectados que nunca. Bueno, abran su cámara para tomarnos una foto, aquí Carlos es el bueno en las fotos. Están todos con la cámara abierta ya. Si estás en pijamas, ¿qué importa? Si estás durmiendo, bebé, ¿qué importa? Voy a tratar de no gritar para no despertar al bebé. ¡Ahí está la normita! Aquí está Gaby Tenorio, ya la vi. Ángela Nazarín, Lupita, Adi. ¡Ay, te conectaste, Aldiana! ¡Vero Ayala! Brenda. Silvia Rojas, María Eugenia, bien, Vázquez. ¡Qué gusto verla! Yo nomás en el Facebook ahí estoy dándole like. ¡Elsa! ¡Elsa Cruz! Venga. Marta Alba, Gracil, Gloria Nava, Israel Ortiz, Silvia, Luz. Me dices como tú más la foto. ¡Una, dos, sí! ¡Número uno, baby! Venga, ya quedó. ¿Listo? Sí. Oigan, mañana a las nueve de la noche, no se les olvide. Facebook Líderes de Corazón, ¿saben qué? Que no se entere nadie, pero nos encomendaron a los Top 15 decir estas novedades. ¡Shh! No digan. Pero mañana a las nueve de la noche por Líderes de Corazón. Y el lunes, acuérdate, lanzamiento nacional a las 7 p.m. Es la novedad que es a las 7 p.m. ¿Vale? No se te pase. Mañana a las nueve de la noche, hora centro. Y el lunes a las 7 p.m. hora centro. Grandes novedades. No te esperes. Tú nomás confía con mucha fe que tiene que ver con la invitadera. No se diga más. Tiene que ver con la invitadera. ¿Ok? O sea, tú invita, lista de contactos. Referidos, ya sabes. Vale. Bueno, ya no hablo más. Ya no hablo más. Mañana, mañana. Buenas noches. Los queremos mucho. Gracias. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Bye. 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 Gracias.